Hola grupazo, ¿cómo están? Es José Fuentes, aquí los saludo, gracias nuevamente por estar conmigo, gracias nuevamente por compartir, gracias nuevamente por sus comentarios, gracias nuevamente por todo, todo, todo lo que dan, todo lo que aportan al canal, muchísimas gracias. Vamos a empezar hoy con el tema de los desaparecidos en Matamoros, los norteamericanos que fueron a México a buscar medicamento porque este país es una desgracia también, están prácticamente matando a sus ciudadanos con todo lo que han hecho, con esa porquería de bacteria prácticamente que le están inyectando a la gente con un seguro de salud que es una desgracia en este país, que la gente no puede costear con muchos problemas, muchos problemas, no sean chillones, ustedes no son los únicos a los que se la pasan chillando, que tienen problemas con el gobierno y con todo lo que dicen que les hacen, no sean chillones, aquí pasan muchas cosas y miren, la gente tiene que ir a otros países a dar su vida porque no pueden conseguir medicamentos. Esta gente de South Carolina fue allá, se los dije ayer, los veía muertos, los veía muertos, dije que había más o menos de 3 a 5, de 3 a 5 que estaban prácticamente, que habían sido muertos, los veía muertos, quiero decirles que se acaba de confirmar, predicción cumplida, murieron dos, uno está en estado grave y hubo otro que fue abatido que aparentemente, aparentemente no era norteamericano, hay que ver, hay que confirmar la noticia, el punto es de que hubo muertos, se los dije, ahí iba a pasar, les dije, yo vi de 3 a 5, de 3 a 5, dos muertos norteamericanos, uno gravemente herido, el otro parece que está con vida y hay uno, un quinto que murió allá abatido, que no sabemos quién sea, no sé si lo van a decir, se tuvieron que mover rápido, demasiado tarde porque se murieron casi la mitad de ellos, ok, predicción dada, predicción completa, fueron abatidos, iba a haber muertos, ese es el punto, se los dije, se los dije, ustedes creen que esa gente está jugando, tiene muchos problemas con este presidente, lo acaban de meter en un problema gigante, 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 porque ahora el FBI hacía, todos los organismos internacionales, todos los organismos de aquí le van a estar haciendo muchas preguntas a él, se pudo haber evitado esto desde el principio, él sabía exactamente qué iba a pasar, ok, desde el principio, creyó que se iba a estar haciendo el pendejo como hizo con los, con los, con mi primera predicción que di, con mi primera predicción que di con los mineros que se perdieron en Michoacán, si ustedes ven todos los videos del principio van a ver que los dejó prácticamente morir y no regresó allá por estar jugando a el, este, el, el mandatario socialista que arregla todos los problemas de México, no ha arreglado nada, hay una inseguridad tremenda en México, acaba de pasar esto, les acaba de dar a, este, le van a dar una, una, una medicina o una cucharada de su propio chocolate como decimos en México, se viene a un, de verdadero desmadre en México por esto, se los dije, la muerte la veo, la muerte me sigue, nunca, nunca en su vida, nunca en su vida crean de una persona que no les está diciendo cosas con recursos, con sustancia, ok, no importa que sea yo, ustedes tienen que buscar sustancia, ustedes tienen que, tienen que ser recursivos con las cosas que ustedes ven, ok, cuando yo les diga una cosa, investiguen también, investiguen qué es lo que está pasando, investiguen qué es lo que sucede, es una verdadera desgracia lo que está pasando en México, es una verdadera desgracia, desgracia, ok, que esta gente haya pasado, haya, haya sido asesinada así, sin, sin nada, porque realmente ellos no tenían absolutamente nada que ver, no fueron confundidos, eso es una otra gran mentira, hicieron con propósito porque querían prácticamente darle una, una, una lección a este presidente que ha engañado a esa gente, que se ha metido en cosas que no entiende, mandatarios de la izquierda, si están en un país peligroso como Colombia, como México, ok, como, como, como El Salvador, que también tienen una, 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 una fuerte, un fuerte crimen organizado de cierta forma, deben entender en cómo hacer las cosas para calmarlos, a mucho que a mí no me gusta este señor Nayar Bukele, que puede estar en muchos problemas, ok, no comparto mucho sus ideas, pero está sabiendo, se les, se les fue encima, se les fue encima y está, está tratando de controlar ese crimen organizado, está entendiendo, está estudiando, ok, y a mí la verdad, no comparto muchas de las cosas que ha hecho con la economía de los, porque yo sé a dónde va la economía de El Salvador, se va a volver a ser un desastre, pero por lo menos esa parte, por lo menos esa parte, la está entendiendo, las está adaptando, no, va a haber una desgracia con esa cárcel que hizo, no voy a hablar ahorita de él, pero está tratando, ok, está tratando, ¿qué pasa con El Salvador Uribe? Los controló, ese, 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 ese sistema raquítico y corrupto de México, el PRI, los controló, ok, si no van a, si no pueden controlar, porque se les va de las manos eso y se vuelve una candela eso, ¿qué pasa con México? México está fuera de control, allá está, predicción dada, predicción cumplida, muertos en Matamoros, parece que fueron, que fueron la mitad, ok, yo vi un tercer muerto, hay uno muy grave herido, dicen que hay uno vivo, vamos a ver, quiero, quiero ver esa confirmación, el punto es que hubo muertos, el punto es que fue, es un, es un punto, una, 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 este, una parte estratégica del crimen organizado, donde el gobierno de México tiene mucho, mucho que ver, tiene mucho, mucho que hacer, predicción completa, vamos ahora a hablar sobre la línea Guadalupe Lucero, Guadalupe Lucero fue, ella, fue traída a mi atención por parte de una amiga que la puso en frente mía, los ojos de la niña me seguían llamando, me seguían llamando hasta que, hasta que decidí tomar el caso, hasta que decidí abrir esto y decidí saber qué pasa, tiene que ser recursivo, todo lo que, todo lo que se habla tiene que ser recursivo y con mucha responsabilidad, no pueden ustedes estar pensando en que una persona que les está diciendo, esta persona murió, a menos de que sea un, 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 un espectáculo de circo, me estén hablando de Juan Gabriel y están hablando de Luis Miguel, es otra cosa, ok, es de risa, es de risa, pero si están hablando de un, de un, de un aparato, ok, eh, 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 social, donde gente que no tiene nada que ver está envuelta y les están diciendo cosas de ese tipo, ok, o les están diciendo que va a haber un temblor que nunca pasa en California, o les están diciendo que va a haber una, una, este, una, una frisar, una, se va a frisar el mundo, o les están diciendo que va a haber una tercera guerra mundial y se va a acabar el mundo, tengan mucho cuidado con esa gente, ok, las cartas no trabajan de esa manera, las cartas no le pueden decir a una persona que es lo que va a pasar, eso es una gran mentira, una persona que nace con una habilidad para estar prediciendo el futuro, lo hace sin necesidad de estar viendo eso, ok, han degradado totalmente el tarot, el tarot no es para eso, el tarot es preventivo, el tarot es una cosa que se puede usar cuando una persona tiene el sentido, el sexto sentido, o cuando una persona lo quiere, lo que está aprendiendo y quiere saber parte de lo, de cómo va el itinerario, el itinerario de su vida, sin necesidad de que tenga que ser así, eso es una gran mentira, ok, no crean ni siquiera en mí, no crean ni siquiera en mí, sean recursivos, sean atentos, sean investigativos, deduzcan sus propias conclusiones. Guadalupe Lucero fue, está viva, está viva, cuando una persona está muerta, como se los dije con la niña, con la niña Madony, como se los dije ahorita de Matamoros, ok, como se los dije de los, de los mineros, como se les ha dicho, se les ha dicho muchas veces, es porque están muertos, cuando una persona está viva es porque está viva. Guadalupe Lucero está viva, Guadalupe Lucero fue, fue este, fue prácticamente robada en la provincia de San Luis, ok, por una red de pedofilia muy, muy fuerte, muy fuerte, que se dedica a estar, Guadalupe Lucero no es la única niña que está perdida, Guadalupe Lucero no es el único caso, estoy hablando de Guadalupe Lucero porque fue atraída a mi atención, Guadalupe Lucero es una niña que prácticamente fue robada, ok, para exponerle, para darle a una red de pedofilia muy importante en Argentina, que esta señora Natasha Jai, ok, que se enmascaró, creo que fue en el 2019, fue, fue, fue violada, era una modelo, era una actriz, tenía algo que ver con el mundo de la actuación, dijo quienes eran, dijo que eran jornalistas muy importantes en Argentina, dijo que eran políticos muy importantes en Argentina, dijo que eran empresarios muy importantes en Argentina que frecuentan ese lugar. Está en Buenos Aires, sé dónde está localizado, puedo llegar ahí fácilmente, lo único que les quiero decir es que es una verdadera desgracia lo que pasa en el mundo argentino, no es el único que tiene ese tipo de cosas, es una verdadera desgracia que haya pasado eso en Argentina, es una verdadera desgracia que le estén dando vueltas a esta gente, si yo fuera la familia de esta niña, se ve que no tienen muchos recursos, yo lo que haría, yo lo que haría en este momento es llamar a las autoridades internacionales, ok, que se dedican a la abducción de niños y poner a una demanda internacional para que puedan ellos investigar qué es lo que está pasando en este caso, ok, dudo mucho que las autoridades argentinas se vayan a meter con esta gente, es gente muy poderosa, no he visto quiénes son, no voy a hablar aquí de eso, queremos tener el canalcito abierto, no me voy a meter en nada de eso, pero sí les voy a decir una cosa, es muy peligroso lo que está pasando en Argentina, es muy triste lo que está pasando en Argentina, son los HDP, ok, qué poca madre, la niña está viva, fue llevada para ser explotada, fue llevada para prácticamente esas funciones, me rompe el corazón, es triste, la niña está viva, parece que hubo un loquito que salió allá con esquizofrenia diciendo que él era el culpable y que él no fue, él no ha hecho nada, se ha auto culpado muchas veces, ojalá que le hayan puesto atención a ese loco porque, o que lo hayan puesto a dormir, o que hayan hecho algo porque tarde que temprano va a hacer una cosa así, ok, él no fue, se supo que él no fue, dijo que sabía dónde estaba, que se había, se ha hecho un verdadero teatro con eso, pero Natasha Jair desenmascaró, desenmascaró, desbordó, ok, todo lo que, lo que, lo que, lo que tenía que ser desbordado para que la gente supiera y entendiera y qué fue que pasó, la mataron, la asesinaron porque es una red de pedofilia muy, muy, muy poderosa que existe en Buenos Aires, llevan a niños de provincias a Buenos Aires, en Buenos Aires se roban a los niños, no dejan a sus hijos solos, no sean pelotudos, ok, no dejan a sus hijos solos, vayan con sus hijos a todos lados, no los suelten, no los suelten de la mano, no los dejen jugar solos, estén con ellos en todo momento, Argentina va a empezar a tener muchos problemas de esos, ya los tiene, ok, hay muchas cosas, hay muchos casos escondidos, el caso de esta nena se salió fuera de control, yo creo porque los padres estuvieron, estuvieron investigando, estuvieron siendo muy recursivos en cuanto a lo que estaba pasando, yo no soy argentino, yo no me voy a meter en eso, yo tengo otras cosas, no me interesa, yo tengo este canal, mi responsabilidad es decirles a ustedes qué es lo que pasa, sí, tarde que temprano voy a empezar a trabajar con la, con Law Enforcement aquí en Estados Unidos, conozco aquí en mi estado, porque conozco a todos, conozco a mucha gente, conozco a demasiada gente, si yo voy, tarde que temprano voy a tener que, que, eh, 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 desenmascarado descubrir algo que está pasando cerca de mi comunidad y lo voy a hacer, no es el tiempo, no es el tiempo, no quiero, no quiero ni, ni, ni tengo, ni tengo tampoco el tiempo para hacerlo, pero si les puedo decir algo, que cada vez que yo digo que alguien muere, muere, cada vez que digo que alguien está vivo, está vivo, eso lo tengo de toda la vida, les dije lo de Matamoros, nadie podía creer que esta gente iba, iba, iba a ser capaz de hacer eso, aunque haya matado a la mitad, no importa que, no importa que lleven a, a Spider-Man, no importa que lleven a la CIA, no importa que lleven al FBI, no importa que lleven a Kamala, no importa que lleven a, que lleven a Batman, están muertos, se los dije, están muertos, aparentemente nada más son dos, hay que esperar, hay que esperar, yo vi de 3 a 5 y se los dije, son de 3 a 5, hay uno que fue abatido, que nadie está hablando de él, ok, y eso fue cuando los agarraron, y hay otro que está herido, vamos a ver, vamos a ver, predicción dada, predicción completa, Guadalupe Lucero, que poca madre, que poca las abducciones que hacen a niños, es una cuestión totalmente diabólica, es una cuestión totalmente fuera de este mundo, es una cosa que la gente que participa en eso, ya está condenada, ya está condenada a irse al infierno totalmente, ya está condenada a este, a tener un lugar, un lugar en el inframundo, ok, creen, creen que deleitándose o abusando de un menor de ese tipo, ok, les va a dar un placer en esta porquería del mundo en donde estamos, eso no es así, eso no es así, no se van a salir con la suya, tarde que temprano, ok, van a venir esas energías que los van a ajustar, que va a ser un ajuste muy doloroso, va a ser un ajuste muy, 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 muy profundo, muy profundo, que les va a doler hasta el armo, se los puedo asegurar, ok, se los puedo asegurar, padres de Guadalupe, acudan a organizaciones internacionales a resolver ese caso, yo les puedo decir que ni la persona más, más horrible, horrenda, póngame a Hitler, póngame a Stalin, póngame a quien sea, ok, que haya hecho lo que haya hecho, tiene tanta culpa como una persona, vamos a poner a Hitler a un lado porque él también hizo los experimentos con niños, ok, póngame a cualquier otra persona que haya hecho lo que haya hecho, van a tener tanto, tanto, tanto dolor, ok, en ese mundo, en ese inframundo, en ese abismo, donde van a caer, que alguien que le hace daño a un niño de esa manera, ok, y les estoy hablando a ustedes, políticos argentinos, saben quiénes son, les estoy hablando a ustedes, jornalistas argentinos, saben quiénes son, les estoy hablando a ustedes, gente de mucho poder argentino que también saben quiénes son, ok, que poca madre, que poca madre, espero, espero que este caso se resuelva y que puedan llegar a donde está la niña, si pasa eso, mucha gente va a caer, gente muy poderosa, ya son 10 meses, están callados, están todos, están prácticamente pensando que eso se olvidó, a la que esta gente pueda hacer algo, ya va a haber psíquicos argentinos, psíquicos serios argentinos, me llama la atención que había, que vi uno que los llevó a los de Lara San Juan a según a ella, donde se perdió el barco y no encontraron nada, yo pienso que esa señora que hizo eso, es de verdad una psíquica, es de verdad una clarividente, no sé qué fue lo que les dijo, pero donde los llevó a ellos, ellos no podían encontrar nada, no podían encontrar nada porque se los llevaron, se los llevaron y les hicieron el barco, no sé qué, pero en ese momento yo no sé si esa mujer tenga la diserción correcta o haya tenido la decisión correcta para entender realmente lo que pasó con ellos, porque no dijo lo que pasó, pero tal vez en ese punto donde ella los llevó y no encontraron nada, fue en el punto donde pasó eso, debe haber psíquicos argentinos, mediums argentinos, con los que esta familia pueda hablar y les pueda ayudar, búsquenlos, búsquenlos, no necesariamente un buen clarividente tiene que estar en YouTube, tal vez los mejores clarividentes no están aquí, yo no he visto uno solo, uno solo no he visto aquí, no sé dónde estén, no, no he visto uno solo, los que veo nada más se la pasan echando barajas, ok, busquen a uno, yo no soy argentino, yo no me dedico a eso, yo lo único que tengo es un canal y digo lo que veo y lo que sé, algún día lo puedo hacer, no voy a empezar a nivel internacional, voy a empezar aquí, y si yo empezara a hacer eso a nivel internacional, tendría que estar con un arsenal de armas que las sé usar y que yo soy instruido, no nada más físicamente con todo tipo de artes marciales, sino también con todo tipo de armamento, tendría que estar con un arsenal de armas atrás de mi camioneta y eso no va a pasar, simplemente les digo a los padres, busquen, 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 no se den por vencidos porque la niña está viva, que poca madre, que HDP. Espero que hayan aprendido del video, espero que sigamos en contacto, espero que sigamos avanzando, triste lo que pasó en Matamoros, triste lo que pasó con esta guada, me da mucha tristeza, me da mucha tristeza lo que sucede, es un mundo corrupto, es un mundo que es una porquería, eso es lo que realmente es, estaba tratando de rehusarme hablando de ella, enseguida que vi sus ojos, enseguida que vi su mirada, me seguía llamando, me seguía llamando, me seguía llamando, si yo pudiera, si yo pudiera, o si algún día llego a ir a Buenos Aires y esto no sea resuelto, no sé qué pasaría, no sé qué pasaría, es lo único que les puedo decir, no sé qué pasaría, prefiero no ir a Argentina y en ese momento se smudre la guada. Quédense.